La inseguridad en México está llevando al fracaso el programa Desarme Voluntario, en donde la gente intercambia sus armas por dinero. Valeria León con los detalles. Enrique entregó su pistola calibre 32, a cambio recibió 120 dólares. Es muy riesgoso, es un arma de doble filo. Esto como parte del programa de gobierno que inició esta semana y busca incentivar el desarme de los ciudadanos canjeando armas por dinero. Hay que desarmar un poquito a la población para evitar accidentes en casa. Pero este programa, que comenzó en el 2000, cada vez recopila menos armas. Del récord alcanzado en 2013, de 31.506 armas, en 2021 solo se canjearon 1.167. Ante el alza en la percepción de inseguridad, muchos mexicanos como Octavio consideran necesario tener un arma en casa. El 80% de mis amigos tienen un arma en la casa. Esta pistola Bonifacio Echeverría calibre 38 es el arma que resguarda para usarla en un ataque. Para defender a mi familia, para defenderme a mí. La ley establece que los ciudadanos pueden tener armas hasta de un calibre 38, pero no mayor a eso. El artículo 10 de la Constitución establece como derecho que los ciudadanos pueden tener armas en su domicilio para defensa personal. Es la Secretaría de la Defensa Nacional la encargada de otorgar estos permisos, mismos que deben revalidarse cada dos años. Aunque muchas de las armas no se registran, por lo que el programa de canje de armas busca tener más control de ellas. En México, Valeria León, Noticias Telemundo. Valeria León, Noticias Telemundo.